La fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero, y desde todo lo que poseo es contigo. Atrás de todo el mundo se armaron a su océano de la gran idea, en busca de One Piece, el tesoro que haría sus sueños realidad. Nuestros sueños no podré tener a juntar, un tesoro escondido iremos a buscar. La fortuna esta vez no nos servirá, solo el corazón, la pasión nos guiará. Si logro confirmar que un tesoro existe ya, no sea una leyenda, lo podremos festejar. La emoción de tristeza de un lado, la pasión, la alegría que un pará. Canta conmigo, nuestros sueños no podré tener a juntar, un tesoro escondido iremos a buscar. El tesoro escondido iremos a buscar. El tesoro escondido iremos a buscar. Juntos, juntos navegar. ¡Warpist! 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 Te contaré que en lo que viviendo estoy Por lugares que no conozco La verdad sin imaginación Cada vez que hay peligro me han ayudado Es una oportunidad para después Me acuerdo que estoy en valor Y cantan conmigo nuestros sueños Tenemos que encontrar Un tesoro Un tesoro Y queremos alcanzar Un tesoro Un tesoro Encontrar Juntos 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 ¡Juntos! ¡Juntos!